Bueno amigos de LPM, una nota más para la revista. En esta ocasión nos encontramos con Federico Cirulnik, humorista, actor, director, varias ramas que ha tenido a lo largo de su vida artística. Fede, antes que nada, darte la bienvenida y preguntarte sobre todo por las sensaciones de llegar nuevamente a La Plata. Estuviste en marzo también en el Teatro Bar, un nuevo show. ¿Cómo te preparas vos y qué se prepara para el show de este fin de semana? Bueno, gracias por la nota. Vuelvo después de 10 meses con muchas cosas nuevas, sobre todo lo multimedia. Los que vinieron la primera vez en marzo vieron cosas por pantallas y demás. Y en esta ocasión todo se viene renovado, con muchas más cosas, incluso con personajes nuevos que han aparecido en las redes sociales en estos meses. Y con Monólogo incluso un poco nuevo también, no del todo, pero mucho nuevo. Y los que tengan ganas de volver, esta es el show de despedida que hago de este espectáculo. Así que es la última vez que van a escuchar estos monólogos, que pueden traer a los que quieran que escuchen esos monólogos también. Y ya después, bueno, verán un show nuevo. Pero es la última oportunidad para escuchar estos chistes. ¿Cómo los preparas vos los shows? ¿Sumás cosas multimedia? Sí. ¿También chistes nuevos? ¿Los vas armando sobre la marcha? ¿O te sentás un día y decís, bueno, lo armo hoy? No, no. Están armados con tiempo. Básicamente es mi monólogo, mi mejor monólogo de los últimos dos años. Una mezcla entre lo más nuevo y lo mejor de lo más viejo, digamos. De lo no lo más viejo, sino lo más interior. Y esa mezcla a mí me divierte mucho. Está ordenada durante un espectáculo que tiene una lógica de transición, de lo que fue mi experiencia de olvido afuera, hablar de la infancia, de que tengo dos perros y terminar con, no sé, la sexualidad del hombre y la mujer, por ejemplo, qué sé yo, cualquier cosa. Te nombrábamos, digamos, tuviste tu paso como director, como actor. ¿Por qué te terminás volcando al stand-up, digamos? Y la verdad es que por una cuestión de cariño, de enamoramiento, sin sentido, como el amor, que no tiene sentido. Todas las cosas que fui probando en esta carrera de actor, comediante, porque siempre trabajé haciendo cosas de humor, más allá de que no era el stand-up en sí, era de humor. Conducía programas para chicos y hacía con un tono humorístico todo. Trabajaba para Disney haciendo secciones de humor. Trabajaba como improvisador haciendo humor. Entonces el humor siempre estuvo en lo que yo hacía. Y cuando conocí el stand-up fue un poco una mora a primera vista. Saga como, che, esto me gusta. Puedo poner todo de mí, desde la creatividad de guión, desde la creatividad de actuación, desde la creatividad de realización para videos. Estaba todo. Y sobre todo la independencia que da el stand-up, ¿no? Que es un género teatral que no depende mucho de mucha gente. A diferencia de un teatro que tenés que coordinar con directores, actores, guionistas y mucha gente para estar de acuerdo, para que te guste lo que hacen, para... ¿de qué? Acá estás solo en todo. Entonces depende de vos. Un día te das cuenta de que te sentaste en tu casa, escribiste chistes, saliste, lo contaste y estás trabajando. Esa independencia, ese minimalismo también, a mí me gustó muchísimo. La última década, por redondear un número, el stand-up deseó muchísimo. Hay muchos chicos que se vuelcan a este género del humor. Por ahí, digamos, cambiando lo que venía con la lógica anterior de la televisión, del sketch, digamos, un poco lo que era, por decirlo, los sketchs que hacía Franchella o Olmedo, yendo más al fondo en el tiempo. ¿Por qué crees que se volcó esto más por ahí del chiste de la vida cotidiana, digamos, de uno solo, haciendo el humor y contando su experiencia? ¿Es como acercarse más a la gente? ¿A qué se lo atribuís vos, el crecimiento? ¿A las redes? Sí, las redes seguro, y entre otras cosas creo que hay una mega estimulación por todos lados, y el stand-up es muy simple, es de fácil consumo. Entonces, en esta época donde todo es muy exponencial y donde hay mucho estímulo por todos lados, la gente no tiene ni tiempo, ni gana, ni muchas cosas como para sentarse a ver si entiende algo desde un comienzo y en el transcurso de, por eso todo Wistoria es muy atractivo desde un momento cero. Pasa con las series también, que el primer capítulo de la temporada es el mejor de todos los que vas a ver probablemente en muchos capítulos, y el stand-up tiene eso, muy atractivo, es muy rápido, es muy sencillo, y es muy variado, hay muchos comediantes muy distintos, entonces creo que la gente encuentra en algún comediante el stand-up que le gusta. Entonces eso hace que todos tengamos de alguna manera gente que nos quiera venir a ver. En mi caso particular, por ejemplo, me causa mucha gracia cuando los comediantes se ríen de ellos mismos o se tientan. ¿Qué le causa gracia a Fede Cirulnik? Mirá, yo siempre digo lo mismo, a mí sería muy loco que me vieran donde me río, porque a mí me gustan los bloopers, qué sé yo, yo me río viendo caídas, me veo en YouTube compilados de fails, de gente que se golpea en otras partes del mundo, y eso a mí más gracia me causa. La tensión de ver a alguien que se golpea en un lugar, a mí soy un estúpido, a mí me hace gracia. Entonces no soy un buen ejemplo para eso. Pero bueno, eso es de lo de hoy. En general, el stand-up de afuera me gusta mucho, los comediantes clásicos de Estados Unidos, todos me gustan muchísimo. Hoy en día, Jim Jeffries me parece que es uno de los comediantes más fuertes y que tiene los especiales más interesantes de todos. Desde, no sé, los Monty Python arrancando con el humor inglés, todo. La verdad me gustan muchas cosas buenas, me gusta todo lo que me gusta, ¿viste? Es como eso. Y qué más? Hoy en día, un comediante stand-up me gusta mucho, me gusta Juan Barraza, me gusta Martín Pugliese, me gusta Lucas Labriente, creo que, no sé, el Kampa, son comediantes muy originales, a mí me gustó mucho que sean originales, los comediantes. ¿Con todo se puede hacer humor? Sí, hay temas que son más fáciles y más difíciles para hacer humor, que no significa que se pueda o no se pueda. Pues si se puede hacer humor con el judaísmo, con el nazismo, con los gays, con la droga, con la abuela, con las escaleras, con todo se puede hacer chistes. El tema es que seas lo suficientemente bueno para saber hacer chistes en cada caso. Es cierto que es más fácil hacer un chiste de tu novia, que va a ser un chiste de Donald Trump, o hacer un chiste de alguien, no sé, de un extranjero, cosas que son más complicadas y probablemente por un contexto y una cuestión lógica y una connotación no sean tan fáciles y sean más fáciles que le pifies y que te zarpes de zarpado, de guarango, desubicado. Hay que saber hacer un chiste. Si no sabes hacer chistes, probablemente sea bueno arrancar con cosas más fáciles de hacer. Hablar de viajar en bondi, de caminar por la calle, de que camina más rápido que vos en la calle y cosas más simples, más masticadas. Y el día que te quieras meter con política, que te quieras meter con sexualidad, que te quieras meter con cosas un poco más fuertes y que socialmente tienen cada una una emoción muy metida en la gente y demás, hay que saber y tener en cuenta más cosas y va a ser más difícil hacer un chiste con eso. Va a ser más difícil, que no significa que hacer un chiste con eso y que la gente no se ría, vos digas, no se puede hacer un chiste con eso. No. Si se puede, no lo supiste hacer. Dentro de esto, vos te pones algún límite en los shows o también, digamos, vas viendo cada público y de qué lugar vas a hacer y lo vas armando? No, los shows los hago, los shows los hago, los hago, como se llama, los mismos en todos lados. Los mismos en todos lados. Mi show es mi show. Hay lugares donde me doy cuenta que algunos temas empiezan a ser un poco más picantes. Trato de o hacerlos igual y bancarla o no hacerlos. Y eso lo decido medio en el camino porque voy viendo que a medida que voy tocando ciertos temas a la gente no le gusta o se siente muy incómoda. Y bueno, ahí digo, che, si los puedo conquistar con otras cosas, se las mando a guardar y se las digo igual porque por ahí no lo quieren escuchar pero yo quiero que lo escuchen. Y a veces ves que no se animan a escucharlo, no tienen ganas o va a ir a un evento privado o algo, un contexto donde no hace falta que lo hagas. Lo evito y ya. Lo evito, lo paso, hablamos de otra cosa. Tengo muchos chistes como para hacer algunos que evidentemente la gente no los tiene ganas de escuchar. Uno generalmente cuando ve a personas reconocidas, digamos, los encasillan la actividad que los tiene, digamos, en ese reconocimiento. En tu caso el humor. ¿Pero qué te gusta hacer aparte, digamos? ¿Tus días? ¿Cómo son? ¿Sos de jugar a la pelota? ¿Sos de pintar, de cantar, de bailar? Ya, soy muy deportista, muy deportista. Hago triatlón, bici, nado, corro prácticamente todas las semanas. Hago jiu-jitsu también hace un año. Hace poco yo estuve en un torneo que salí subcampeón en un torneo de jiu-jitsu. Me pegaron mucho. Era un torneo de cinturón blanco. O sea, fue mi primer torneo. La pase muy mal y muy bien. Y soy mucho de mirar y hacer mucho deporte. Mucho, mucho, mucho. Hacía muy bien. Es como un escape, una droga, un todo. ¿Sos psicólogo? ¿Familiero? ¿Sos de juntarte a comer los fines de semana? No, la verdad que no soy tan familiar. Mi familia, si bien nos queremos mucho y nos vemos bastante, no somos muy familiaros. Somos más de cada uno con su intimidad y demás. Nos juntamos, igual, nos vemos un montón. Pero no me considero tan familiar. Me considero un poco más anti... antifamilia, sino más de los solos. Tengo mucha vida social por mi trabajo, obviamente. Veo mucha gente en los shows y donde voy. Y después, durante el día, estoy con los perros volviendo a mi casa. Muy perrero. Ví ahí por ahí que tenías dos. Estoy hiperconectado a través de las redes sociales con todo el mundo, pero me veo con menos gente. Y es un poco eso. Estoy en mi casa y hablo con 180 personas todo el tiempo, pero si me veo de afuera, estoy solo. ¿No? Ves un chabón sentado en la computadora. En mi cabeza estoy hablando con mi viejo, con mi hermana, con mi hermano, con amigos, conectado en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Snapchat, subiendo. Estaba estimulado, pero si me ves de afuera, triunfla a la meta a corto, mediano o largo plazo que cumplir dentro de la rama artística. Seguir creciendo, hacer unipersonales nuevos todos los años, viajar por el país, seguir creciendo en las redes sociales, seguir aumentando el público, seguir conquistando públicos. Hay mucho para hacer. Por suerte hemos llegado a ser bastante conocidos. Hay mucho para seguir conquistando. Hay mucho para seguir haciendo. Sacar un espectáculo nuevo todos los años no es algo pretencioso, es algo que requiere solamente trabajo. Los comediantes stand-up, si vivimos esto, tenemos tiempo para hacerlo. La gente merece que trabajemos todos los días para hacer chistes, desde las redes sociales hasta en vivo, porque somos privilegiados, porque elegimos un trabajo que nos hace muy bien, que nos da mucho placer, y que si te pones las pilas, trabajas mucho, pero en tu casa, cómodo y haciendo lo que te gusta. Entonces hay que ponerse las pilas para que no desaprochar el momento de seguir haciendo crecer el género. ¿Cómo o por qué, mejor dicho, tendría que ir a verte el público platense al Teatro Bar? Bueno, primero va a ser la última vez que van a ver estos monólogos en vivo. Me parece que a los que les gusta lo que hago, les gusta porque hago lo que hago hoy. Porque este es unipersonal que me hizo ser quien soy hoy. Entonces a los que les gustó, que vuelvan, y a los que no me conocen, que vengan a ver por qué hoy soy quien soy, por qué hoy puedo trabajar y por qué hoy soy conocido. Es gracias a este unipersonal. Los otros unipersonales que vengan tendrán que seguir el trabajo de lo que este unipersonal logró, que es llevarme a trabajar como trabajo hoy. Así que creo que es eso. Es el resumen de mi mejor monólogo, lo más nuevo, lo que tiene con redes sociales y creo que eso es suficiente para que el teatro esté lindo y haya mucha gente. Bueno, Fede, te agradecemos la nota. Estaremos ahí haciéndote el aguante indudablemente. Y nada, tenés el micrófono abierto, recién dijiste un poco, pero para hacerle una invitación a la gente de La Plata a que va a ayudar. Bueno, los espero todos el jueves 15, jueves que viene a las 21 horas en el Teatro Bar. Las entradas las pueden conseguir en el teatro de 15 a 18 en la puerta o por Platea Net. Nos vemos ahí. O sea, Típica de Pitbull.